Bueno, pues hacía tiempo que no grababa un vídeo Un vídeo por aquí, por este cercano del pueblo de Godella Bueno, es decir que ya estamos en el mes de julio Acabamos de ver una hurraca que acaba de levantar el vuelo, dos hurracas se pueden ver Aquí me doy con toda la hierba que crece por aquí por el lado, pero como no limpian Pues crece la hierba por aquí por los lados Es tiempo de calima, hace calor Como ya digo, ya estamos en el mes de julio Y aquí pues, como se puede ver, el cielo está con calima, plantinoso Está toda la vegetación ya prácticamente seca Lo que llovió en el mes de mayo hizo que brotara bien la hierba, como por aquí Veo que saliera toda la hierba Y ahora pues, como se puede ver, está completamente seca También puedes oír el canto de las cigarras Que ya se escuchan Cada día que pasa hay más cigarras que cantan, que chirrían Aquí este camino lo han arreglado Porque aquí las últimas lluvias que hubieron en el mes de mayo se llevó todo camino este Se llevó el suelo a tierra Y ahora pues, como se puede ver, lo han compactado Ya por aquí se va bien También me parece que ayer hicieron por aquí una carrera No sé si es una 4K o la tarde Y aquí ahora nos encontramos con el mas de, o la masilla del Hyundai Con su puerta De su corral que tiene aquí, la parte de detrás Bueno, no es un vídeo largo, es un vídeo de pocos minutos Aquí a mano derecha pues se encuentra la masilla de Hyundai Es un tiempo ya de calima Veamos pues eso, vemos totalmente como la vegetación está seca Debido a que todo esto salió en el mes de mayo Por lo tanto, después de las lluvias intensas que hubieron aquí en Valencia En mayo Y ahora pues, lo que nació pues ahora se está secando No hay nadie por esta carretera, no hay ninguna nube Y ahora sí pues hace calor, calor de verano Pasamos por el barco de los puentes de Santa Brávara Nueva Cruzando y ya llegando a la carretera de Vetera Cruzé con la carretera de Vetera Y hasta aquí Voy a grabar, ya no grabo más Pues un saludo y hasta otro de mis vídeos Gracias 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 Gracias